Bueno, de toda necesidad, en el sentido de que somos un país con la costa que todos conocemos, tenemos ministerios que en el fondo hoy día hacen mover al país, porque si no hay un ministerio queda en tierra de nadie, nosotros creemos que hay que tener un ministerio del mar que vea todo el tema marítimo, sobre todo lo que es el comercio marítimo, y toda la temática. Es un tema necesario, o sea, tú sabes que Bolivia tiene su ministerio del mar, y nosotros no. O sea, yo creo que un tema que hay que tirar adelante es trabajarlo bien y llevarlo a buen puerto.